No se acaba de amor, solo con deseos Hay que tener presente que me está a usted Cuando me acuerdo, le pongo un gran olvido Y es por alma, papá Hay que tu voces, no lo guarda de mí En realidad no se recuerda, se recuerda Aunque quiero olvidarte Estás en mi vida, y me tengo mil veces Porque está en mi vida, amor Que no me dejo olvidar Debo vivir en un sal que me mata y desata Y luego de a poco me mata La gota levanta y me vuelve a atirar Porque está en mi vida, amor Que no me dejo olvidar Y aunque tú ya no estés Se mete mi sangre y se va de victor a victor Arreglando el alma y rascando el corazón Porque está en mi vida, amor Porque está en mi vida, amor Y quemar nuestras glorias Y quemar nuestras glorias Porque está en mi vida, amor Que no me dejo olvidar Y cuando me dejo en el sal que me mata y desata Y luego de a poco me mata Y cuando me mata Y cuando me mata ¡Y cuando me mata Y en mi vida, amor Que no me dejo olvidar Pero cuando me da a veces Por en el sal que me mata Y yo soy tan léjulo Y cuando me mata alma y más de amor el corazón porque está en el amor, porque está en el amor que no me dejo olvidar el corazón porque está en el amor que no me dejo olvidar el corazón porque está en el amor que no me dejo olvidar el corazón porque está en el amor el corazón porque está en el amor que no me dejo olvidar